Llegamos al Parque Los Dínamos, una opción turística de parque ecológico y de disfrute de la naturaleza para todos los capitalinos. Antes de llegar a nuestro destino hicimos una parada en la cabaña Los Honguitos, un lugar donde encontrarás toda la magia de la tierra mexicana y sus sabores, con una vista envidiable y un sabor realmente exquisito y a precios muy convenientes. La sopita se queda por aquí, se queda aquí al centro, al centro y va adentro. ¡Ay señorita! ¡Ay señorita! ¡Me la puso nerviosa! A ver, ¿de qué está esa quesadilla? ¿Tanto pica eso? No, se pica. ¿Qué es que? ¿Esta es una quesadilla de pollo? Ya no se me vuelven a caer. ¿Para acceder a los cuatro sectores del parque tendrás que pasar por una entrada donde te cobrarán tan solo 10 pesos. Luego encontrarás un estacionamiento en el cuarto Dinamo que te costará 30 pesos para mantener tu carro seguro y poder estar todo el día disfrutando de la naturaleza de esta maravilla. ¿Para acá es la cascada, no? ¿Para dónde? Para allá. ¿Y para allá es Mirador? Sí. ¿Y ese es el Dinamo? Sí. ¿Cuál es el Dinamo? Había una empresa textil aquí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Como generaba la luz y la luz que generaba la monta de la ciudad. ¿O sea que si se corta, si se cierra aquí, nos quedamos sin luz? Eh, no, ya no. Los cerraron. De hecho, por eso ya abajo ya está la luz normal. Aquí, de hecho, no hay luz. Aquí no hay luz. Solo el río siguió, se pudieron. Se siguieron los ojitos de agua por allá arriba. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Gracias, Manuel. De nada. Vengan al parqueadero de Manuel. El de allá está muy feo. Este está más bonito. Ahí está el lugar de seguridad. Estamos por el sendero del cuarto Dinamo para allá. A 45 minutos está el Mirador. Y aquí estamos viendo partes de los lugares maravillosos que pueden encontrar. Aquí hay unos árboles que están a punto de caer encima de nosotros. Este tramo son 45 minutos. El camino está empedrado. En bastante buenas condiciones. Pero... Es todo su vida. Así que... No es tan fácil como parece. Pero seguimos. Vamos a llegar al Mirador. La dificultad del parque depende de los senderos que elijas. Recuerda volver antes de las 6 al punto de partida, puesto que el parque cerrará sus puertas y te dejará adentro. Ese árbol... No sé si se llama Coconetla. O es solo un indicativo de donde estamos. Pero ahí dice Coconetla. Pues no. No era el nombre de ese árbol. Sino el lugar hacia donde nos dirigíamos. Bueno. Aquí nos encontramos con una encrucijada. Porque no sabemos si es para allá. O Coconetla es el nombre del mirador. Entonces vamos a jugarnos por irnos para allá. Hemos descubierto que el camino correcto ha sido este. Ya le preguntamos a los turistas. Y estamos a unos... Veinte minutos. El paso de los años dejando huellas. Ya estamos llegando al final, pero no te sé lo empinado que son las últimas subidas. Nosotros vamos para allá. Primer camino a la derecha para que no se pierda. Sí. Último tramo. Vamos que se puede. En fin... Tito. Estamos a ver donde se ve el carrito amarillo. como recomendación lleva unos zapatos con buen agarre para evitar accidentes o caídas la cruz del apostolado encontramos unas piñas malditas un ritual satánico frente a la cruz del apostolado ¿cómo se llama? Voxiva mira, hay más nada más que todavía no han abierto ahí está la tirolesa, ¿te vas a aventar? sí qué suerte para ti que estás cerrado encontramos huevos y canela hay frutas amarillas, tiene que ser para Oshuna otro ritual este lugar posee bastantes leyendas y muchos mitos que podrás encontrar a lo largo del camino incluso hay unas cabañas que se llaman las cabañas del terror busca la información y podrás pasar una noche si es que te gustan este tipo de cosas en uno de los lugares más contaminados del mundo también hay un pulmón visita el parque Los Dinamos ahí está la cascada nosotros llegamos a la parte de arriba para ver dónde nace ya terminamos nuestro paseo ¿cómo la pasaste de Nepón? súper bien, padrísimo recomendado entonces el parque Los Dinamos cualquiera de los cuatro sectores de los cuatro Dinamos pero me pareció más chingón sí, zapatitos cómodos es importante como zapatitos de los pro como ponke o bueno de al menos unos tenis para que porque si hay que caminar y escalar algunos tramitos sí, sí, mira nosotros estábamos ahí arriba no te lo puedo creer sí, ahí está por ahí está el mirador el mirador, sí parecía increíble pero no es así nos vamos así que muchas gracias suscríbanse a mi canal por favor ah, y se pueden lanzar en la tirolesa cuando esté abierta sí me encanta la tirolesa porque sufre mucho lamentablemente lamentablemente estaba cerrado y no pude hacerlo pero para la próxima suscríbanse a mi canal gracias 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 gracias